Estas son costillas, o sea, costillas de cerdo marinadas con papas al natural. Ahora estoy dorando la cebolla, tres dientes de ajo, medio ají verde, grande, medio ají rojo, ahora me falta, le voy a poner el tomate, y después le pongo las costillas y las papas al natural, que las hago aparte. Les muestro como hago. Para mi son marinados. A veces se le puede poner salsa blanca también, que yo hoy no le voy a poner, pero si le puede poner. Hay mucha manera de hacerlo. Yo lo hago así. Ahora les muestro. Acá está el cerdo, las costillas grandes, ve. Las costillas, costillas grandes de cerdo, con hueso y con todo. Con carne y con hueso. Con las costillas. Bueno, eso lo voy a hacer todo en la olla. Después hago unas papitas al natural. Y se le puede poner, se le puede poner salsa blanca. Yo no lo voy a hacer con salsa blanca, pero bueno. En esta ocasión lo hago con salsa blanca, pero lo he hecho. Con salsa blanca también. Un marinado todo ahí. Las verduras. También se le puede poner puerro, apio, brócoli. Lo voy a hacer con un poco más de verduras. También lo he hecho alguna vez. Pero bueno. En esta ocasión lo hago así. Ahora ya le voy a ir agregando las costillas, para que vaya agregando su jugo. Y después le voy a agregar, lo hago en la S, porque en la S se cocina bien. Después le voy a agregar, este, dos calditos. Es una comida para más o menos cuatro o cinco personas. Yo cocino para una familia, o sea. Yo cocino para una familia común, no cocino para mucha gente. No soy cocinero de restaurante. Soy un cocinero normal de una casa. De una familia común. de una familia común. Yo ya pongo bien. Toda la carne estoy poniendo. Ahora solamente voy a mover un poco la carne. Y luego voy a agregar la, luego voy a agregar la, las papas. Al natural, que yo hago aparte. las papas. A esto después le voy a poner un poco de agua. Siempre el agua es hasta cubrir la carne, porque después las papas chupan en agua. O sea, esto es hasta que se cocina, todo eso. El agua se va. Se absorbe. Siempre queda un poco de jugo, porque son comidas de invierno, para comer con pan y esas cosas. Pero bueno. Así que bueno. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Les voy a poner dos calditos de verduras. De esos que yo hago. Pero un día les voy a decir cómo hago los calditos. Hay que comprar mucha verdura y hacer los calditos. Entonces los guardan en el freezer y siempre tienen calditos naturales para usar. Para las comidas. de los calditos. Lo que les voy a poner. Yo. 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 Gracias.